Hola a todos, soy Iago, soy de Barcelona, ahora mismo estudiando en Amberas, Vérgica. Siempre estuve interesado en aprender Python y trabajar en un framework que está cambiando la visión para las industrias. Mientras aprendí y conseguí unas prácticas en ALMAS, tuve la oportunidad de aprender sobre UDU y hacer equipo con Serpents Consulting Service India. Muchas gracias a Luke por presentarme a los expertos de la industria. Mientras comencé a aprender y a practicar, tuve algunas dificultades para entender el código UDU y cómo funciona este en realidad. Pequeños fallos y de poco calibre, pero estaban gastando todo mi tiempo productivo y sabía pasar horas con ellos. Con el apoyo continuo de los compañeros del equipo Serpents CS, ahora puedo trabajar y codificar sin problemas y entender cada detalle. Enseñan de manera muy efectiva y están apoyándote después del aprendizaje. Y su explicación sobre los conceptos fundamentales y los conceptos de UDU es asombrosa. También me han inspirado sus técnicas de resolución de problemas. Solucionan mis problemas en una hora y cerrar de ojos y los explican en profundidad. También recomiendo encaricidamente el aprendizaje de UDU con Serpents y puedes ser el campeón de UDU en menos de un mes. Todo lo mejor para ti y para Serpents CS. Gracias. 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 Gracias.